el ki o chi en las artes marciales quien japonés chi en chino la energía es una sustancia inmaterial inagotable muy sutil la cual genera la fuerza del movimiento la acción y el equilibrio es la encargada del nacimiento el crecimiento el desarrollo y la decadencia o mutación de incontables grupos orgánicos e inorgánicos es el fundamento la esencia de toda la existencia no se ha interrumpido nunca jamás ha fallado no ha habido nunca una ruptura en el sostenimiento infinito impregna toda la creación es en sí misma existente por siempre es imperecedera e indestructible y está sujeta a las transformaciones ilimitadas y metamorfosis interminables esto es el ki o el chi que se maneja en las artes marciales y para decirlo de una forma más sencilla podríamos decir que ese tío que es el chi es la energía que habitan cada ser humano en la escala de los átomos vemos que todo es energía nosotros mismos somos energía el 0.0001 por ciento es materia lo demás son espacios vacíos eso se le da eso es el átomo entonces porque se siente tan real la materia por el giro de los átomos entonces somos que somos energía y la ciencia no puede explicar esto fenómenos o milagros que suceden a través de la energía o del ki con que se maneja la energía o con que se maneja está este ki esta energía vital se maneja con la mente y hay formas de trabajar o de acumular ki o energía vital formas para que no se fuge tu ki o tu energía vital recordemos que se maneja es con la mente una de las cosas es conocer tu cuerpo cada parte de tu cuerpo maneja una energía vital un ki entonces a través de masajes de ejercicios físicos de ejercicios de respiración tú puedes manejar tu ki cada parte de tu cuerpo genera un ki conocer tu ki es conocer tu cuerpo como no eres materia eres espíritu entonces se trabaja a través de la mente para alcanzar niveles de conciencia para eso se hacen estos ejercicios masajes ejercicios de respiración para alcanzar estados de conciencia esto es desarrollar el espíritu a través de la visualización a través de mantras podríamos decir que un mantra yo soy luz soy uno con el universo me fundó con el universo el universo conspira a favor mío etcétera todo esto es a través de meditación de yoga de aromaterapia de música terapia y así se desarrolla tu ki tu energía vital que se puede alcanzar a través de todo esto se puede alcanzar experiencias extras extras sensoriales salirnos del cuerpo experimentar mucha energía mucha energía vital en nosotros aquí calor fuerza etcétera entonces podremos a través de la visualización de manera de manejar el ki de hacer ejercicios de respiración de masajes desarrollar el espíritu alcanzar niveles del espíritu o de conciencia el ser interior el espíritu la conciencia por instinto el ser humano sabe que ese espíritu o sea sabe que no es materia o sea por lo por instinto es por sí mismo sabe que que somos espíritu que no somos materia el céfer de coele o el libro de eclesiastes en la biblia en las sagradas escrituras capítulo 3 verso 11 dice él ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad que quiere decir esto que dios le ha dado a cada ser humano dentro de sí dentro de su espíritu dentro de su conciencia el conocer que ese espíritu que no es materia él le ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad sabemos que las artes marciales manejan por lo general todas por lo general manejan unidas con el arte marcial con las técnicas de defensa personal manejan la espiritualidad el desarrollo de la espiritual o alcanzar niveles de nirvana o de conciencia o sea desarrollar el espíritu trabajar con el espíritu vemos que todo esto se hace a través de visualización a través de la mente a través de mantras a través de ejercicios a través de masajes a través de posiciones de las manos y de los dedos de música terapia de la música de aromas de colores así se trabaja con con el ser interior con la conciencia con el espíritu así la trabajan las artes marciales y todos los senseis de lanzar de las artes marciales desarrollan esto en cada en cada alumno en cada discípulo que reciben también se trabaja a través de veneración a los senseis a los maestros a los fundadores de las artes marciales a muertos entonces esto es invocación verdad para que la energía de él o el ki de él venga a cada discípulo que la está invocando a través de veneración a los vivos entonces esto es adoración esto le dicen honrarlos pues para a través de manejar también el ki la energía vital y todo esto para alcanzar niveles de conciencia esto es lo que se enseña en las artes marciales dios o conciencia dios está en todo y en todos somos parte de dios o de una conciencia universal aún nosotros mismos somos dios somos esa conciencia universal somos parte de esa conciencia universal y esa conciencia o dios es lo que tenemos que alcanzar trabajar con nuestro en el con nuestro ki o con nuestra energía vital que habita dentro de nosotros yoga meditación respiración respiración música terapia visualización mantras ejercicios corporales masajes posiciones de manos posiciones de dedos en la visualización es el centrarse en las partes del cuerpo repetir mantas es ver imágenes pre programadas ver colores ver esa energía trabajando en el interior verla crecer verse moverse y ver que toma control ver como como en la parte del ombligo como va creciendo como como una galaxia y como va creciendo y como esa energía va tomando control de de tu ki de tu energía vital de tu ser y comienza a tomar control y comienza a crecer y a crecer a crecer y te comienzas a fundir con el con el universo y comienzas a alcanzar niveles de estados de conciencia niveles del espíritu pero ahí es donde está el peligro porque si le enseñan que dios es una conciencia es parte de una conciencia universal pero si tú miras un reloj sabes que detrás de ese reloj hay un arquitecto eso no resultó simplemente por una explosión sino cuando miras ese reloj es que detrás de ese reloj hay una inteligencia hay un arquitecto alguien que lo diseño y lo creó y cuando tú miras cuando tú miras el universo las plantas los animales tu propio cuerpo ves que eres una creación tu aparato digestivo tu aparato circulatorio tu cerebro eres una máquina impresionante inteligente y eso significa que detrás de todo eso hay un arquitecto hay un creador o sea algo personal un dios personal un creador y un ser real y auténtico el hoy en dios el altísimo dios el eterno dios el creador y dice el sefer de coelep el libro de eclesiastes capítulo 3 verso 11 él o sea dios ese dios altísimo ese dios viviente ese dios real que te creó él ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad si tú eres espíritu ese es real tú eres espíritu tú no eres materia eso es real pero tú no estás diseñado a manejar tu espíritu por ti mismo cuando los sensei te enseñan a desarrollar tu espíritu y a manejar tu energía vital lo que le estás abriendo es puertas a lo que ellos pueden llamar guías espirituales pero en realidad son demonios que van a causar opresión tormento tribulación en tu vida en tu ser interior y si tú de pronto hablas no es que estoy pasando por esta tribulación por este tormento por esta dificultad me siento triste deprimida preocupada angustiada me siento vacía te van a decir trabaja con tu ki trabaja con tu energía vital y lo que le estás es abriendo más y más puertas para que esa energía vital para que esos estados de conciencia vengan seres espirituales de maldad a tomar control de ti y atormentar tu vida los mismos sensei muertos a los que veneran a los que les enseñan a invocar su espíritu o su energía vital o su ki para para que tú supuestamente tengas mejor ki o manejes mejor ki ellos comienzan a tomar control de ti pero no son ellos porque ellos están muertos son los demonios o seres espirituales de maldad que comienzan a tomar control de ti porque tú le has abierto las puertas con todo lo que has visualizado con las posiciones de manos con todos los ejercicios que has hecho en tu mente porque tú eres espíritu tú eres espíritu entonces tú estás alcanzando por ti mismo niveles espirituales y dimensiones espirituales para los cuales no te está permitido hacerlo sin las instrucciones sin las leyes sin los mandamientos del eterno dios no te está permitido hacerlo para eso está la torá o las sagradas escrituras la ley de dios para guiarnos por el camino correcto y él nos va a decir a través del ruajaco del espíritu del dios viviente nos va nos da instrucciones nos da mandamiento nos da leyes para desarrollar nuestra espiritualidad para desarrollar nuestro espíritu y podemos alcanzar niveles espirituales altísimos inimaginables pero guiados por su shejina por su presencia por su espíritu no por nosotros mismos cuando lo hacemos por nuestros propios métodos o por métodos que no están en las sagradas escrituras en la torá en la biblia sencillamente le estamos abriendo campo a demonios a entidades de maldad para que tomen control de nuestra vida o de todos aquellos que practican las artes marciales y que le enseñan a manejar el ki o el chi si si experimentan experiencias extrasensoriales salirse del cuerpo experimentar mucha energía mucho ki mucha fuerza eso es verdad eso es real pero lo están haciendo a través de una fuerza demoníaca a través de entidades de maldad y pueden mover objetos pueden mover personas pueden a través de técnicas de defensa personal a alcanzar una fuerza impresionante hacer cosas humanamente imposibles pero es que la fuerza que está dentro de ellos es una fuerza de maldad ese ki o esa energía vital que han desarrollado es una fuerza de maldad son seres espirituales de maldad que han tomado control de esas personas por lo menos como los sacerdotes shaolin es impresionante las técnicas de defensa personal que alcanzan o las cosas que hacen sanidades mover objetos a través de las manos prender fuego eso es real yo no digo que no es verdad eso es real pero lo están haciendo con seres espirituales de maldad con demonios con entidades de maldad con entidades oscuras lo están haciendo lo está lo están haciendo pero es a través de ellos a través de ellos es que lo están haciendo eso es lo que no les enseñan sus senseis o sus maestros de artes marciales que le enseñan todo lo de la visualización masajes ejercicios posición de manos posición de dedos meditación trascendental yoga y alcanzar niveles de conciencia si alcanzar niveles de conciencia para que para que seres espirituales de maldad para que para que demonios para que guías espirituales de maldad para o para que esa energía vital o ki o chi que dicen que se funde con el universo crezca en ti pero son demonios son maldad es oscuridad lo que están desarrollando por eso le dicen que se centren en el ombligo ahí se centren ahí que ahí va creciendo como una galáxia si a que ahí va creciendo y que está tomando control si está controlando otro mal de su vida pero después lo va a atormentar después lo va a atormentar las sagradas escrituras nos enseñan que los profetas los siervos del elohim viviente se salían del cuerpo experimentaban niveles espirituales altísimos pero ellos no lo hacían por sí mismos ellos lo hacían con la autorización y con la guía del espíritu de dios del ruaj acode de la shejina del espíritu del creador cuando el ruaj acode es cuando el espíritu de dios cuando el espíritu del padre les permitía y les decía esa voluntad del espíritu de dios esa voluntad del espíritu del padre que se hace no por nosotros mismos ahora el elohim viviente el dios viviente envía a su hijo a su machia a su mesías a nuestro libertador para sanarlos para romper todas esas cadenas de opresión todas esas cargas todos esos yugos que en los cuales el ser humano se metió por estar buscando paz tranquilidad sanidad interior sanidad física desarrollar el espíritu etc yeshua jamashia yeshua jamashia yeshua al mesías yeshua al mesías yeshua es un hombre cuando tú invocas tu nombre cuando tú clamas a él él va a venir a romper esas cadenas esas ataduras esas ligaduras y te va a libertar tu espíritu de todo ese falso kit de toda esa energía vital que solamente son demonios él te va a dar la libertad entonces mi invitación es que si tú estás en esto te has metido en esto clames a yeshua clames a yeshua el hijo de lo inviviente el hijo de dios el salvador clames a él lo busques a él y él te va a sanar te va a libertar y te va a mostrar una verdadera espiritualidad y un verdadero desarrollo del espíritu chalón que la paz del eterno que la paz de lo inviviente esté sobre cada uno sobre cada uno de ustedes sobre su corazón venga la mano la misericordia la raja en del eterno para mostrarle la verdad para abrirle los ojos del espíritu y reciban a yeshua como salvador chalón 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 chalón